mis hermosas bienvenidas hoy quería hacerles una reseña muy breve de el champú en seco de la línea de oriflame sé que este producto no es nuevo ni siquiera pensado ponerle nuevo champú en seco porque este champú ya ha salido en otros países pero para mí realmente es nuevo entonces ya lo estuve utilizando desde que me llegó porque a mí no me gusta lavarme el cabello todos los días porque siento que se me reseca mucho entonces yo me lo lavo más o menos cada dos días entonces he estado probando este producto porque ya el segundo tercer día lo mucho o sea un tercer día realmente yo ya no aguanto el pelo así sucio entonces hoy les voy a mostrar la manera en la que yo lo utilizo y también los beneficios de este producto creo que voy a comenzar o que ya andaba amarrado el pelo ustedes perdonen otra cosa que les quería enseñar es mi peine citó de oriflame y si con todos los pelos pero si me compré mi peine de oriflame creo que les voy a agregar los productos que me pedí en el hall de bell corp porque este vídeo rapidito hoy mismo lo voy a estar subiendo entonces ahorita el día día de hoy sería mi segundo día de no lavármelo realmente para no lavármelo no lo tengo tampoco tan grasoso pero donde yo noto cuando ya lo tengo graso es porque como que no tiene el mismo volumen en la parte de acá y obviamente en cámaras quizás no se nota mucho pero ya en persona si se viene un poco grasoso el cabello ok entonces es como que se me ve como apachado así como me lo están viendo ahorita eso es digamos que donde yo noto cuando ya mi pelo está muy graso ok de las puntas realmente me dura bastante bien y dice rápidamente su precio para lanzamiento desde 10 95 por acá está es de 150 ml dice que es unisex dice que es control que es hoy el control para el cabello graso o sea que te ayuda para controlar la grasita verdad dice que refresca tu cabello al instante y si definitivo se siente muy refrescante y es algo que me gusta porque lo que quieres realmente cuando tienes el cabello sucio es refrescar esta parte de acá dice también que el champú en seco te ayuda para reducir apariencia grasosa del cabello que eso es algo universal que todos los champú en seco deberían de hacer dice que cuidar el color del tinte otra opción muy buena porque también lo puedes usar si tienes tu cabello tu cabello teñido dice que prolonga los intervalos entre lavadas es lo que les mencionaba que te dura un poquito más por lo menos un día más recomendaría que utilizarás el cabello sucio o sea no te recomiendo que esto lo utilices dos días seguidos solamente es como para esas ocasiones en las que necesitas salir digamos que ya no tienes tiempo de lavarte el cabello esto es una solución como que instantánea verdad dentro de los tips que nos muestra la revista dice que es ideal para refrescar tu cabello no tienes tiempo de lavarlo úsalo en cualquier momento de un largo viaje después del gimnasio esta es una opción práctica si vas por la mañana y te toca trabajar entonces lo aplicas en tu cuero cabelludo ya les estaré mostrando la forma en la que yo lo aplico pero quería rápidamente mencionarles lo que nos promete el catálogo también dice que tiene el poder de los fitonutrientes más complejo normalísimo normal y sin perdón dice que ayuda a controlar y equilibrar la producción de grasa para una apariencia más fresca y limpia como les digo su precio es de 10 95 ahorita en oferta pero su precio normal cuando no vengan la oferta va a ser de 18 50 ok entonces lo que hago yo es que agito el producto y voy colocándolo como en secciones importante agitarlo entonces haces como tipo caminitos me voy a ayudar de espejo con la misma cama bien ahí pueden ver mis canas realmente me encanta mi cabello chicas hay chicas que me dicen que por qué no me lo pinto que no sé que ya necesito un cambio de look que el mismo peinado de lado pero realmente tengo tanto tiempo que me lo pinte y ahora la verdad me encanta mi color natural es muy difícil de mantenerlo yo siento que no lo voy a poder mantener si me lo tiño y no me gusta tampoco un cabello maltratado cuando está teñido es lo peor que puedes hacer o sea mejor no te lo pintes verdad entonces por eso es que no me lo pinto porque yo sé que ahorita económicamente no es la mejor opción ustedes saben estudiando trabajando o sea es lo que menos queda tiempo es de cuidarse el cabello entonces al tener tu cabello natural es muy fácil de mantenerlo bueno ya me estoy desviando del tema enfócate enfócate ok hago caminitos y entonces lo aplico de esta manera más o menos a una distancia bien y entonces voy haciendo como caminitos ok ahí ya se vio blanco pero eso se quita así que no se me espante y así es como yo lo uso realmente aquí es donde mi problema digamos de grasita podría ser una aquí atrás pero realmente lo importante es que caiga dentro del cuero cabelludo ok ahí parezco como que tengo 10 años o 20 años más las cargas entonces dejo digamos que repose un ratito y mientras hago eso mientras digamos que me estoy maquillando en ese momento hago algún paso y entonces ya luego regreso y lo hago así con mis deditos como que me estuviera lavando con champú en la regadera el cabello entonces lo que queremos es que la grasita lo absorba el champú verdad y esto es lo que hacemos y el solito lo blanquito al hacer esto se va desvaneciendo ustedes lo pueden ver ahí y entonces es como que te regrese el volumen de como cuando lo tienes lavado verdad entonces esto es lo máximo para alguna emergencia y ya luego por último ustedes ven o sea ya se ve diferente el volumen aquí ya tampoco que se te ve limpio como que si te lo lavará espero realmente ayuda de repente también sirve para las personas que tienen planchado y que necesitan cosa mi caso si me dura el planchado pero lo que no me dura es el cuero cabelludo sin grasa sin engrasarse tanto entonces para esas opciones para que el planchado te dure más es por lo que te lo recomiendo entonces luego paso algún peine porque esto también te ayuda para disimular también eso para desvanecer digamos lo que salió como blanco ahí pueden ver que ya no se mira lo blanco y listo ya estamos listas nuevamente algo que me van a preguntar yo lo sé porque lo presiento es cuál champú en seco prefiero en mi caso perdónen que están muy altas y si este o el de Saison que les voy a dejar la fotito realmente siento que el de Saison es súper bueno y me encanta hay chicas que me comentaron al yo mencionar digamos que iba a comprar este producto que el champú como que resecaba el cabello realmente yo no siento que me lo reseque para nada pero realmente a mí en lo personal las dos versiones me encantan pero como con este tengo mucho más descuento lo prefiero mucho más mis hermosas llegamos hasta acá no se olviden por supuesto de suscribirse al canal de activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis vídeos nos vemos en la próxima